Amigas y amigos del Ciudadano México, ¿cómo están? Yo muy contento porque el día de hoy, 5 de mayo, estamos celebrando el 162 aniversario de la gesta heroica de la Batalla de Puebla, en la que el ejército mexicano derrotó al ejército francés, que en aquellos años era el más poderoso del mundo. Y hoy aquí en Puebla se vive una alegría, porque hoy las poblanas y los poblanos estamos de fiesta. Ya estamos a muy poco tiempo de que inicie este desfile cívico-militar, en el cual todas las familias se reúnen para celebrar, para ver a sus hijas, a sus hijos que van a participar en este desfile. Y aquí están las porras, aquí están las muestras de alegría, y vamos a presentarles esta cápsula para que vean el color, la alegría y la magia, del 5 de mayo, aquí en Puebla Capital. Y aquí es el ambiente que se vive aquí en Puebla, con todas las familias, aquí el calor es fuertísimo. Estamos, yo creo que a unos 24, 25 grados, un poquito más, pero eso no importa. Las familias llegan desde las 7 de la mañana para apartar lugar, para poder agarrar la mejor vista del desfile y poder presenciar esto año con año. Es verdaderamente una fiesta, una alegría lo que se vive aquí en el Boulevard 5 de mayo, celebrando, repito, el 162 aniversario de la Batalla de Puebla. Un día histórico, no solamente para la entidad, sino para toda la República Mexicana. Vamos para allá, vamos a entrevistar a todas las familias, vénganse, vamos a llevarles el color, la magia de este día. A ver, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo les va? ¡Bien, bien! ¿De dónde nos visitan? ¿De aquí? De Zaragoza. ¡De Zaragoza! ¿Por qué tan lejos? ¿Aquí miren a ver? Aquí, venimos a ver a nuestro nieto que va a desfilar con los abejorros. La técnica número 5, internado para varones. ¡Perfecto! ¿Orgullosas de sus familiares? Sí, bien orgullosas. Muy orgullosas. ¿Qué mensaje le pueden dar a toda la gente de la sierra y sobre todo a toda la gente que nos va a ver? Pues que admiren lo que los niños traen porque es un proyecto muy bonito y llevan meses de trabajo para poder ellos estar aquí. Y aparte el tiempo que se trasladan al llegar a la capital es algo. Finalmente, ¿qué representa para ustedes el 5 de mayo? Pues no nos gustaría estar en esos papeles porque pues lo que vivieron, lo que nos defendieron, pues dieron todo por nosotros, por estar bien. Muy bien, significativo, muy bonito los desfiles, hay mucho entusiasmo de toda la gente, es muy bonito. Ajá, perfecto. ¿Algún saludo que quieran mandar? Pues mandamos un saludo a Teciutlán, Atempan, Tetelé, Zaragoza y Veracruz. Perfecto. ¿Algún saludo a Teciutlán? Pues para la zona del norte del estado de Puebla. Muy bonita región de Zaragoza, muchas gracias, diviértanse. Sí, hasta luego. Pues aquí están, vean que vienen desde la Sierra Norte, vienen de muchos municipios porque recordemos que en este día, el desfile del 5 de mayo, vienen escuelas de todo el estado. Desde el norte hasta el sur, centro, este y oeste. Vienen aquí a desfilar, a celebrar este 5, vénganse porque aquí, miren, vean, vean como los niños que están celebrando, vean como están contentos. A ver, a ver, ¿de dónde vienen? Somos de acá de Puebla, arriba Puebla. Aquí vienen a visitar, aquí vienen a ver. Pues a todos, a la Gregorio de Gante, Gregorio de Gante. Yo pienso que la señora viene a ver a los militares, viene a ver a los soldados. A los papuchos, a los papuchos de los marinos. Señora, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Qué representa para usted venir a celebrar el 5 de mayo? Unos recuerdos, muchos recuerdos. Cuando veníamos, nosotros así, chiquitos. Chiquitos, es una tradición ya familiar. ¿Algún mensaje que le quieran dar a toda la gente? Que le echen muchas ganas, aquí estamos para verlos echarles porras. A ver todos, un Viva México fuerte, una, dos, tres. ¡Viva México! Ahí está la alegría, ahí está la alegría que se vive en este. Ahí están las porras, a ver, ahí están las porras. ¡Viva México! ¡Puebla, Puebla, 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 Puebla. Amigas y amigos del Ciudadano México, lo que se vive este día en Puebla es increíble. Es un día único, un día de mucha tradición, un día de fiesta, un día en la que las generaciones vienen año con año, aquí desde chiquitos hasta los más grandes, a celebrar la Batalla de Puebla, la gesta heroica del 5 de mayo de 1862. Así que, vamos a seguir llevándonos ustedes las imágenes de este gran día. A nombre de mi compañero Jorge, su servidor Polo Mendoza, para el Ciudadano México, feliz 5 de mayo. ¡Borras, borras, borras!